¡Japa! Veracruz Agropecuario Produce orgullo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos Esto es Veracruz Agropecuario Gracias a quien nos acompaña En esta transmisión en vivo y en directo A través de la gran señal de radio Televisión de Veracruz Para quien nos dé por TVMAS Ya le anunciamos una mesa preciosa Llena de colores Para quien nos escucha en radio Pare oreja Y abra su mente y su corazón Porque tenemos la enorme dicha De recibir hoy en el estudio La huasteca veracruzana se traslada a la montaña Recibimos hoy aquí a dos productores exitosos Gracias a la gestión y a la invitación De la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal Del estado de Veracruz Están con nosotros aquí Pues productores de Chicontepec Y de Tepetcintla Y trajeron todas estas riquezas Y tesoros naturales de su tierra Ellos nos van a platicar acerca de maíz Y cítricos Y producción también de bovinos y leche Considerando también que este es un lunes De ganadería sustentable Y de agricultura alternativa O no tradicional y agroecológica La verdad es que nos parece maravilloso Ambos ejemplos, ambos productores Son beneficiados y forman parte Del programa Promotores del Desarrollo Del Territorio Rural Que promueve precisamente La Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca La CEDARPA Esta institución representa Al gobierno del estado de Veracruz Y está haciendo un trabajo Bien importante Con este concepto También denominado Como escuelas campesinas Y para ello Conversaremos más adelante Con Damián Antonio Ramírez De la localidad El Hawái Municipio de Chicontepec Nos hablará precisamente Sobre el maíz Que es un cultivo emblemático Y que forma parte De su biocultura Y también de los cítricos Ellos se dieron a la tarea De hacer una reconversión Un cambio De la forma tradicional O de lo que eventualmente hacían Nos referimos al uso De algunos químicos Y lo están haciendo ahora Pues de una forma Mucho más amable Y amigable Con el ambiente Como es la agroecología Evidentemente Esto representa Mucho más trabajo Y esfuerzo Pero tiene que ver Con una apuesta Que realizan Tanto los técnicos De la CEDARPA Los asesores de campo Con los productores Quienes están Pues en condiciones De diagnosticar La realidad real De su territorio Además en materia ganadera Clemente González Benito De la localidad De Las Cañas Municipio de Tepetcintra Veracruz Nos platicará Acerca de la producción De leche Y de bovinos Así que si usted Le interesan estos temas Y tiene alguna duda técnica O alguna reflexión Que compartimos Al respecto De los contenidos En esta emisión Es una buena oportunidad Para que nos contacte 228-842-3500 O también a través De las redes sociales Y en las diferentes plataformas Desde las cuales Se transmite en vivo De Jalapa Para el Mundo Veracruz Agropecuario Hoy con la Huasteca En el estudio Esperamos sus comentarios Reflexiones Dudas técnicas Lo que guste Recuerde que somos Tribuna abierta Y mientras todo eso sucede Escuchemos juntos La Agrocartelera Te invitamos al curso virtual Aprendiendo del Maíz Pilar de la Cultura Y Cocina Mexicana La duración son cuatro sesiones La modalidad es a distancia En la plataforma Zoom Fechas y horarios Martes y jueves 17, 19, 24 y 26 de enero De 18 a 21, 30 horas Será impartido por Rafael Mier Director de Fundación Tortilla Para mayores informes E inscripciones Al 55 10 03 46 56 Tiene un costo de recuperación Capacitación integral bovina De Veracruz Te invita al curso Manejo técnico Teleinseminación artificial Y protocolo de sincronización De bovinos Que se llevará a cabo El 27, 28 y 29 de enero Donde verás diferentes temas Como técnica de inseminación artificial Manejo termo y equipo Protocolos de sincronización Interpretación de catálogos sementales Enfermedades que afectan La reproducción y su control Manejo reproductivo Y sus beneficios económicos En este curso se incluye Certificado Material para el curso Manual Transporte al rancho Y comidas Se llevará a cabo En la ciudad de Veracruz Para mayores informes Al 924 113 79 76 Y al 2292 4707 54 Y en el Facebook Capacitación integral bovina O en su Instagram Arroba SIP Veracruz Conciencia Ciudadana De Minatitlán AC Te invita El próximo 29 de enero Al Mercado del Trueque Que se realizará En la Casa de Cultura Ubicada en Tlaxcala Esquina Justo Sierra En la Colonia Miguel Alemán Donde podrás llevar aceite quemado Pet transparente Pet verde y azul Plástico duro Cartón Aluminio Periódico Papel archivo Libros Libretas Ojalata Fierro viejo Quedarán a cambio Árboles frutales Plantas ornato Artículos de higiene Enlatados Frutas Composta Verduras Lo que llevarás Debe estar limpio y seco Debes de separar los residuos por tipo No revueltos Pilas y tapas Se reciben como donación Para mayores informes Al 922 100 36 72 Y al 922 223 8151 El procedimiento es el siguiente Entregar las bolsas con los residuos Se pesará el residuo que llevarás Y posteriormente el trueque Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso taller La ordeña Mejor leche Mejor precio Que se llevará a cabo el 24 25 Y 26 de febrero De 9 de la mañana a 6 de la tarde En el Rancho El Tucán Ubicada en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla A Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Este curso incluye Teoría y práctica Y visitas a diferentes ordeñas Tropicales Y en clima templado Para mayores informes Al 2281 10 99 24 Y al 2281 95 75 71 O en el Facebook Amigos por la capacitación Los amigos por la capacitación agropecuaria Te invitan al curso Manejo Control Expresión Y lenguaje corporal De los caballos Que estará impartido Por el ingeniero agrónomo Gerardo Ulloa Hernández Experto En educación equina Se llevará a cabo El 4 y 5 de marzo En el Rancho El Tucán Ubicada en el kilómetro 19 De la carretera Mizantla A Martínez de la Torre En la congregación La Sabana Para mayores informes Al 2281 10 99 24 O al 2281 95 75 71 O en el Facebook Amigos por la capacitación El curso tiene un cupo limitado Bueno mi nombre es Damian Antonio Martínez Este nos encontramos aquí en la en el ejido del Hawái Municipio de Chicontepec Veracruz Bueno pues aquí básicamente pues hablaremos del tema de los cítricos Si Ya que pues este En nuestra región es Es un cultivo el Que Pues que si Se está abarcando Abarca algo de producción A nivel regional Y pues este Aquí estamos implementando algunas Nuevas Nuevas técnicas En el manejo del cultivo Si Estamos tratando de En nuestro caso Ya tratamos de no usar el Agroquímicos Como el famoso glifosato Y pues al parecer Nos ha dado buenos resultados En cuestión de que Este Pues nuestra producción A mi consideración Pues aquí Pues yo veo que ha aumentado un poquito Hay varios factores que Que influyen en eso Anteriormente pues Yo pensaba que mantener un huerto limpio Era sinónimo de Pues de De tener un huerto de calidad Más sin embargo no es así Porque yo al momento De eliminar la maleza Pues estoy Eliminando también Los insectos benéficos Entonces Llegan los insectos Que atacan a la planta Y pues Ahora si que No hay ninguna defensa Yo Ya estamos aplicando El manejo De la maleza Ahora si que pues Controladamente Tenemos que esperar A que la maleza Cumpla su ciclo Y es cuando Le damos un mantenimiento Al huerto En cuestión En lo que se refiere A la A la fertilización Del naranjo Pues Estamos aplicando Productos que estamos Este Elaborando aquí mismo En la localidad Por ejemplo Este En este caso Hemos aplicado El agua de vidrio La El bio sangre Eso lo hacemos Con este Pues ahora si Con la sangre de bovino Y otros subproductos Y pues Hemos visto Que da buenos resultados Ya Ya lo aplicamos Y pues Notamos que si hay una diferencia A comparación De un producto químico Que quizás nos cuesta Pues El doble del producto Pues Eso es gracias A que Estamos teniendo La asesoría De los Técnicos extensionistas Y ellos nos están Este Capacitando En En cuestión De Aplicación Y Este Elaboración del producto Bueno Este En estos momentos Pues ya estamos empezando En una transición Si Anteriormente Pues trabajábamos En base a agroquímicos Y todo eso Ahorita pues ya Poco a poco Estamos Este Tratando de pasar A una producción Más Este Limpia Vamos a llamarle Tanto para la salud Del Del que Va consumiendo Este producto Tanto para nosotros También Bueno Si Estamos en ese proceso De pasar a Producción tradicional Podemos llamarle A una producción Agroecológica O orgánica Quizás Más sin embargo Pues nos falta El apoyo todavía Para podernos Nosotros certificar Y que nuestro producto Pues tenga un valor Que realmente Pues requiere Nuestro producto Pues está Los precios Están muy bajos En la zona Y pues De esa manera Poder mejorar Nuestros ingresos Y a la vez Seguir con este proyecto De una producción Más limpia Más sustentable Qué bonito Verdad Estas imágenes De este recorrido En campo Y pues que Estamos escuchando Y acabamos De asistir A un ejemplo Del trabajo Que realiza La Secretaría De Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca A través de la Dirección General de Desarrollo Rural Mediante el cual Ejecutan este programa Denominado Desarrollo Del Territorio Rural Donde su principal Objetivo Tiene que ver Precisamente Con la asistencia Técnica Y la capacitación A través de los técnicos Promotores de Desarrollo Del Territorio Rural ECAS Por su sigla Hoy están precisamente En Veracruz Agropecuario Productores Y productoras Que son beneficiados Con este proyecto Y entre los objetivos De esta charla Y de este trabajo Que está realizando De manera coordinada Radio Televisión De Veracruz Junto con la CEDARPA Y pues a través De su Dirección General De Desarrollo Rural Tiene que ver Contribuir Con la cadena De valor Establecer Prácticas Agrícolas Que permitan Producir alimentos Más sanos Esto pues también Considerando A los eventuales Consumidores Y contribuir A la difusión Y promoción Publicitaria Que conlleve Al posicionamiento De los mercados Que es precisamente La comercialización Lo que eventualmente Puede ser el cuello De botella Pero se trata De sensibilizar De comprender Cuál es el esfuerzo Que existe detrás De esta cadena De valor Y a partir de eso Pues también precisamente Contribuir A estas pequeñas Economías Regionales Y si hablamos Del norte De la entidad Y de un municipio Precisamente como Chicontepec Cultivos como Los cítricos Y como el maíz Son mención obligada Ya lo veíamos En la cápsula Y está hoy en vivo Con nosotros En el estudio Nuestro invitado Damián Antonio Martínez A quien nos da Muchísimo gusto Conocer en persona Saludarlo Y darle la bienvenida ¿Cómo está Damián? Bienvenido ¿Cómo se encuentra? Bien Primeramente bien Y buenas tardes Me da gusto Estar aquí Con ustedes Para dar a conocer Lo que estamos Haciendo nosotros En la escuela Campesina ¿Sí? Este Yo vengo De la comunidad Del Jehuey Municipio De Chicontepec Tenemos una escuela Campesina Ahí en la comunidad Y está conformada Por hombres y mujeres ¿Sí? Este Es un lugar En donde Pues nos están Dando capacitación Gracias a que Pues el gobierno A través de la CEDARPA Pues con el programa De los técnicos Extensionistas Ellos nos están Capacitando De cómo debemos De trabajar Ya que nosotros Anteriormente Pues trabajábamos En un método Convencional ¿Sí? Utilizábamos Los agrotóxicos Todavía Y ahorita Pues estamos En una transición Al A la agroecología ¿Sí? Y pues Yo creo que Es un Es un buen sistema Nosotros ahorita Estamos con el sistema De la milpa En la escuela Campesina Tenemos una Parcela Demostrativa ¿Sí? Y pues algunos Productos Que vemos aquí En la mesa Pues vienen de Básicamente Del espacio Que tenemos Asignado Como escuela Campesina Se nos trajo Una muestra De la escuela Campesina Aquí al estudio Y miren nada más Qué belleza Cuántos colores Cuánta biocultura Encierra En esta ocasión El estudio De Veracruz Agropecuario Muchísimas gracias No sólo por su visita Damián Sino también Por haberse tomado El tiempo Y el esfuerzo De traer Estos cultivos Pues que representan La riqueza Biocultural Insistimos Y toda una biodiversidad Que tiene que ver Con buenas prácticas Agrícolas Principalmente Sí Cuéntenos De qué trajo Para quien nos escucha A través de Radio Más Descríbanos Esta mesa Esta mesa Que parece un altar Damián Sí bueno Vamos a empezar Pues nosotros Trajimos El chonacate Bueno Allá en la región Nos lo conocemos También trajimos Un poco de chile Tomate Tomate criollo El frijol Ese lo sembramos Ahora sí que este Ese va intercalado En el huerto Sí Nosotros Pues aprovechamos El espacio Que tenemos todavía Claro Y ahí sembramos El frijol Pues también tenemos Los nopalitos Y el cilantro Pues también tenemos Ese tomatito Que se está viendo ahí ¿Cómo se llama? Bueno O no es tomate Es tomate Ajá Es tomate Nosotros lo conocemos Como un tomate criollo Ajá Sí Es este La salsita Exactamente Es un tomate Que tiene un sabor Muy delicioso Seguro Exactamente El frijol también El frijol Ajá Pues las mazorcas Tenemos este En la región Pues todavía tenemos El maíz criollo Todavía seguimos Sembrando En partes Tenemos el maíz Criollo blanco El maíz Criollo amarillo Por ahí lo tenemos Y también tenemos Un maíz Este Es morado Sí Está muy hermoso Ese maíz morado Cuéntenme Ese maíz morado También forma parte Imagino de Las semillas tradicionales ¿No? Pues sí Todavía Todavía Este Pues se está rescatando Eso otra vez ¿Ya? Porque pues prácticamente Ya Pues es como que se estaba Perdiendo también Sí Entonces este A través de la escuela Campesina También estamos rescatando Eso Sí En la escuela Campesina Pues ya Hicimos Bueno Se realizaron Dos foros Una fue en el Ahí en la comunidad Del Hawái Sí En donde pues Afortunadamente Asistió Pues bastante gente Sí ¿De qué trataron Estos foros? Fue más que nada Del rescate del maíz nativo Ah Qué interesante ¿Quiénes participaron? Pues participaron Pues gente De las escuelas de campo Además se hizo una invitación Abierta Para que nos acompañaran Los que quisieran Y afortunadamente Pues sí Sí hubo buena respuesta Sí Y este Pues fue un evento Muy bonito Claro Necesitamos que Yo creo que los abuelos Tienen muy clara La importancia De mantener Las Esta cultura Y estas semillas Por ejemplo nativas Pero necesitamos Que la nueva generación También permita Esta información Damián ¿No cree usted? Sí Así es Y en esa ocasión Pues este Agradecemos el apoyo De la CEDARP Porque estuvo con nosotros Ellos coordinaron Este evento Sí Además este Nuestro ayuntamiento De Chicontepec También nos apoyó En cuestiones Y pues ahorita Estamos trabajando De la mano Con ellos Ellos este Pues también Pues ya están Este ¿Cómo le diré? Se están Juntando Haciendo equipo Pues Eso es muy bueno Porque requerimos eso Articular esfuerzos Trabajar en equipo Con una misma dirección En este caso Con esos haberes Que se comparten En estas escuelas Campesinas En las que pues Entre otras cosas Están ustedes Principalmente apostando Por la recuperación Productiva Y por recuperar los pasos Como lo hacían Nuestros antepasados Con esos sistemas De producción agroecológicos Así es Este ¿Qué beneficios han? ¿Cómo ha sido En términos generales También esta experiencia De Digamos De volver a hacer Las cosas como antes? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Cuéntenos Bueno pues la verdad Este Como le comento Nosotros estamos En una transición Ajá Y pues este El trabajo agroecológico Implica más tiempo Seguro Más tiempo Más trabajo Pero yo siento Que vamos En un rumbo correcto Y pues los beneficios Pues los estamos viendo Nosotros ¿Por qué? Porque los productos Que tenemos aquí Pues son saludables Para nosotros mismos Y para la gente Si en dado caso Que alguien quisiera Un producto Pues nosotros Tenemos la certeza De que estamos Pues con un producto sano Que no nos va a hacer daño En nuestra salud Claro Así es Eso yo creo Que es un beneficio inmediato Que tiene que ver También con Pues con una responsabilidad Ambiental Me parece a mí Para su Dentro de su territorio Y su región Pero también colateralmente Imagino también Que ustedes esperan Adquirir O ganar Certezas En términos De comercialización O económicos ¿No? Pues la verdad Que sí Este Ahora sí que Con este sistema Pues este Los costos O sea son menos Porque básicamente Lo que utilizamos Pues lo tenemos En la región Claro Sí Por ejemplo De qué manera Son estas prácticas Agroecológicas Utilizan bioenzumos Fertilizantes naturales No lo sé Cuéntanos Bueno sí Y ya Ya no utilizamos Pues los agrotóxicos Eso ya es Este Un avance Porque pues Los costos Están muy elevados Claro Ahora pues Trabajamos Con el machete Y con el asadón Implica más tiempo Pero este Es saludable Y pues cuando vamos A trabajar A la parcela Pues tenemos Esa facilidad De llevar hasta A los niños Nuestros hijos Porque a veces Este Pues no hay con quien Dejarlo Y pues ya los llevamos Y no hay ningún riesgo ¿Por qué? Porque vamos A un lugar saludable Exacto En cambio Si estuviéramos aplicando Algún producto Pues es este Dañino Sí Y pues de esta manera No contaminamos El ambiente Exacto El ambiente Y la tierra Más que nada Así es Sí Hoy estamos viendo Ahí sus naranjas Su naranjal Que está muy bonito También para que nos Escuche a través de radio Háblenos de su producción A cuánto asciende Y qué variedades De naranja produce Ok Bueno este Yo en estos momentos Pues la parcela Es de una hectárea Sí Apenas es una hectárea Y este Apenas tiene Seis años de edad De De plantación Entonces Básicamente pues Este Vendría siendo El segundo corte Al momento Pues todavía no Es Pues yo veo que si Tiene un poco más De producción que anteriormente No sabría decirle El tonelaje Porque pues A lo mejor Caería en un error Pero a mi parecer Sí Ha aumentado algo De producción Muy bien Y para que todos Estos cultivos Estén Pues así De sanos Y de Y pues de bonitos También va de la mano De las tradiciones Y de los rituales Entre ellos Pues este Este ritual Que ustedes hicieron También el favor De realizar Hoy aquí En nuestro estudio Y quisiéramos Que para que nos Acompañen esta transmisión Usted nos describa Damián De estas flores Estas mazorcas Estos paliacates Todo esto tiene un Significado Un motivo Y un sentido Sí Este Bueno Ahí traemos Un morral con mazorcas Y las hemos adornado Con unas flores Sí Es una muestra De que nosotros Agradecemos Ahora sí que a la tierra Al agua A los elementos Pues La cosecha ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros Ahora sí que Es nuestro alimento Principal Claro El maíz Nosotros Pues sin maíz Pues está No hay país Está complicado La situación Sin maíz no hay país No hay país Y sin maíz No hay ni maíz Exactamente Y pues básicamente Es un ritual Que lo hacemos En la comunidad Es cada año Este ritual Lo realizamos El día 9 de junio Para que los que Nos están oyendo Y nos están viendo Si pudieran acudir O la invitación Está abierta ¿Verdad? Claro Es ahí en la comunidad Del Jaüey Y pues los que gustan Acompañarnos Son bienvenidos Perfecto Sí También en redes sociales Le preguntan ¿Qué zumos se utilizan Para la producción De biofertilizantes Y bioinsecticidas Agroecológicos? Ah ok Bueno Nosotros Hemos utilizado Básicamente Algo que tenemos En casa Antes lo tirábamos La ceniza La cal Pues nosotros Tenemos un cerro Todavía De ahí vamos a traer La tierra de monte También Esa también La utilizamos Para hacer Pues Biofertilizantes Más que nada Sí Y esos saberes A su vez Imagino Los reciben Los comparten Y los aplican En las escuelas Campesinas Básicamente Pues sí Es una capacitación Que nos dieron En la escuela Campesina Y ahorita Pues ya lo estamos Aplicando En nuestro En nuestro cultivo ¿Verdad? Ya este Nuestra parcela Demostrativa Que tenemos Es de una hectárea Aproximadamente Ya con este método A la transición Agroecológica En esta temporada Que pasó Pues tuvimos Un rendimiento Aproximado De 1400 kilos Muy bien Sí Cuando en un promedio En la región Anda de 7 a De 700 A 1000 kilos Aproximadamente Muy bien Claro que Incluyen varios factores También Entre ellos Entre ellos Pues la lluvia Porque nosotros Básicamente Pues trabajamos De Ahora sí que Pues por el agua No Ahí no No tenemos sistema De riego Ni mucho menos Claro Sí De acuerdo al medio ambiente Estamos Sí Por eso mismo Tienen que cuidar el suelo Y todo el entorno ¿Verdad? Exactamente Porque estamos pues A la buena de Dios Con la mano de Dios Pero también con un acompañamiento técnico Que es fundamental Para tomar mejores decisiones Pues sí A mi parecer Nos ha beneficiado Ya que pues Esa capacitación Antes Pues no No la teníamos O no O no llegaba Hasta donde estamos Porque este Gracias al gobierno A través de la CEDARPA Pues que implementó Ese programa Muy bien Y este Estamos viendo un cambio Y es un cambio bueno Para nosotros Que bien Sí Pues nos da mucho gusto Que hoy comparte usted Este cambio Esta nueva Y esta nueva manera De trabajar Y esta esperanza De usted De su familia De sus compañeros Allá en Chicontepec Queremos agradecerle Muchísimo su presencia A Damián Antonio Martínez Productor de maíz De cítricos Y evidentemente De muchas cosas más Que nos acompañan Aquí en el estudio Felicitarlo por su trabajo Y desearle Que le vaya muy bien En todo lo que Continúe realizando Bueno Gracias Y este Pues ahora sí que Me siento Pues feliz De estar aquí Y Y a lo mejor Faltaron más cosas Pero pues el tema Es extenso Y el tiempo es poco Pero ¿Qué le parece Si nos comprometemos A que regrese otro día? Pues Estaría bien Gracias Gracias Damián Que gente Por habernos acompañado Haremos una pausa Precisamente Vamos a regresar Con el estado del tiempo Y muchos temas Más no le cambia Está usted En Veracruz Agropecuaria Esta leona nos anuncia Que continuamos Veracruz Agropecuario Gracias a quien nos contacta Al 228-842-3500 Como lo hace Valdomero Morales Mendoza Que se comunica De Chinampa Por Naranjos Veracruz Saludos Esta preciosa región Del norte De nuestra entidad Y manda saludos Al ejido El Rincón Y saluda A don Ramón Santiago Pascual Y a su familia También una servidora Y a todo el equipo De trabajo Dice que nos ve Todos los días Y le agradecemos Valdomero Su compañía Y sus comentarios Muchísimas gracias También Jorge Monge Desde el centro De redes sociales De RTV Nos comparte mensajes Que nos llegan Como el siguiente Silvestre Huesca Licona Nos saluda Desde Nueva York Nos está acompañando A través del Facebook Dice que este es Un programa excelente Que le gusta mucho Y Silvestre Gracias por acompañarnos En esta transmisión Que nos llena de orgullo Porque estamos escuchando Hoy en voz directa De los productores Los beneficios Que ellos les representan Estas escuelas campesinas Y esta reconversión Productiva Que han realizado Hacia la agroecología Así que por todo eso Gracias también Por contactarnos Ana Lía Bastian Hernández Saludos al programa Excelente Y a una servidora Muchísimas gracias Arturo Salgado Nos saluda Desde Coatepec Saludos al pueblo Mágico del café Y Lourdes del Ángel Mar Saludos a todos Los del Ángel Que les tenemos Mucho cariño Lourdes nos dice Porque la experiencia Es única Gracias por compartirla Con los que apenas Nos estamos empapando Estas actividades Que se realizan En el campo Que valioso Su comentario Lourdes Gracias por compartirlo Con la familia Agropecuaria Y pues si usted Quiere contactarnos Recuerde Si tiene alguna duda Técnica O desea Conocer más De los temas Aquí compartidos Siempre puede contactar A nuestra producción A veracruzagropecuario Arrobatvmas.mx Y ahora Sin mayor preámbulo Es momento de escuchar La sección consentida El estado del tiempo En la línea telefónica La licenciada En ciencias atmosféricas Itzel López A quien saludamos Con mucho gusto Hola Itzel Querida ¿Cómo estás? Adelante Te escuchamos Y sea el auditorio ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos En esta tarde Nochecita fresca Aquí en la capital Veracruzana Algunas llovías Nos han reportado A lo largo De la capital Y les comento Que esto viene asociado Con la masa de aire frío Que impulsó Al frente número 26 El frente se localiza Ya en la porción Oriente y sur Del Golfo de México Y lo que queda Cubriendo gran parte De la entidad Es la masa de aire Esta masa de aire Va a mantener Condiciones de ambiente Frío Con posibilidad De lluvias A lo largo Del estado Especialmente En la porción Norte y centro Y bueno Particularmente Para las zonas De montaña La alta montaña Con posibilidad De precipitaciones Durante las siguientes 12 horas También estamos Prohibiendo Que se presenten Nieblas Durante la noche Madrugada En la zona montañosa Y también En la zona costera Sin embargo Estos efectos Irán perdiendo Intensidad Esto es debido A que la masa De aire Irá pues Prácticamente Modificando Sus características Térmicas En el transcurso De las siguientes 24 horas Por lo que Para el día De mañana Estamos estimando Que las temperaturas Sean un poco Más agradables Ambiente Ligeramente Caluroso En la región Costera Y en la zona De montaña Se mantiene Templado Pero se prevé Una recuperación De las temperaturas También se pudiera Estar estableciendo Viento de componente Sur Especialmente En la zona Sur Del estado La zona De los Tuxtlas La zona De Orizaba Donde se prevé Una asurada De corta duración Ya que Después Rápidamente Vemos el arribo Del frente Frío Número 27 Este frente Número 27 Se localiza Sobre la región Norte Noroeste Del país Y avanzará Rápidamente Hacia el Golfo De México Se prevé Que está Incursionando A partir del día De mañana Por la noche Y veríamos Sus efectos Más significativos Durante la noche Madrugada Del miércoles Hacia el día jueves Hay que recomendar Al auditorio Que estén atentos A la emisión Del aviso especial En esta noche Y ya para el día De mañana Será una alerta gris ¿Por qué? Porque el sistema Viene impulsado Por una masa De aire polar Y esta masa Va a dar paso A un evento De norte Que estaríamos Previendo Que puedan presentarse Velocidades superiores A los 80 kilómetros Por hora En la zona Costera central También estamos Previendo Que exista Marcado descenso De temperatura Las zonas Más vulnerables Con el descenso De temperatura Será la zona Montañosa central Sin embargo Veremos el descenso De temperatura A lo largo De todo el estado Entonces hay que Estar atentos Prevenidos Y bueno Atender las indicaciones De protección civil Y será hasta el momento Lo más significativo Muy buenos días Muy buenas tardes Buenas tardes Gracias por este Oportuno reporte Estaremos atentos A esta alerta gris Que ya nos anuncias Y pues sí Hemos vivido En carne propia Esta modificación Climática Amanecimos con un sol Precioso Y pues ya Por lo menos aquí En la montaña Ya hay descenso De temperatura Pero bueno También es para bien Nos hacía falta Un respirito ¿Estás de acuerdo? Sí exactamente Después de la semana Después de la semana Con ambiente tan caluroso Que tuvimos Temperaturas que casi Estaban cercanas A romper récords Históricos Entonces ahorita Es una tregua Y bueno Ahora sí vivimos El invierno como tal Exactamente Pues por toda esta Información que nos brinda Cicel Muchísimas gracias Y nos escuchamos mañana Exactamente Hasta mañana Muy buenas noches Veracruz Agropecuario Y la Unión Ganadera Regional De la zona central Del estado de Veracruz Te presentan Los precios del ganado Del mes de enero Becerro para engorda De 180 a 230 kilogramos Fluctúa entre 56 y 57 pesos Becerro para engorda De 231 a 300 kilogramos Fluctúa entre 54 y 55 pesos Becerro para engorda De 301 a 350 kilogramos Fluctúa entre 52 y 53 pesos Becerro para engorda De 351 a 450 kilogramos Fluctúa entre 50 y 51 pesos Becerro para engorda De 170 a 230 kilogramos Fluctúa entre 47 y 48 pesos Novillona para engorda De 231 a 300 kilogramos Fluctúa entre 45 y 46 pesos Novillona para engorda De 301 a 350 kilogramos Fluctúa entre 41 y 42 pesos Novillona cría Fluctúa entre 45 y 70 pesos Vaca gorda Vaca gorda Fluctúa entre 50 y 36 pesos Vaca flaca Fluctúa entre 29 y 31 pesos Toro fluctúa entre 37 y 38 pesos Cerda para el abasto 47 pesos Lechón fluctúa entre 1200 y 1500 pesos Mula 20 mil pesos Borrego fluctúa entre 42 y 45 pesos Borrego fluctúa entre 42 y 45 pesos Caballo para el abasto 25 pesos Litro de leche Puerta Corral Quecero fluctúa entre 7 y 8 pesos Liconza de acuerdo a calidad Fluctúa entre 7.80 y 10 pesos Los rangos de precios se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal Mi nombre es Clemente González Benito Estamos en el rancho Carrizo Negro Que es de mi propiedad En este rancho nos dedicamos a la ganadería de leche En este rancho trabajamos con una doble ordeña Yo creo que es importante mencionar el cambio genético que hemos tenido durante todo este tiempo de trabajo Me van a preguntar por qué se ordeñan dos veces al día Bueno, uno en la mañana y en la tarde Una es para detectar los calores para hacer la inseminación artificial Aparte de esa técnica, se está implementando la palpación rectal a cargo del médico o el extensionista Que cada mes con mes lo hace ¿Por qué? Para darnos cuenta en qué estado reproductivo se encuentra nuestro ganado Ya sea que esté gestante o esté vacía Y así poder tomar decisiones en lo futuro Para ver qué ganado es el que debemos de tener De lo contrario, pues, sacarla a la venta Tener las vacas que podamos tener en este pequeño rancho Son 20 hectáreas que se manejan aquí Tenemos alrededor de 23 vacas El cual estamos jugando con el clima, con el estiaje En este rancho se consigue también insumos para ayudarlas en los tiempos críticos Que es el tiempo de estiaje Se ha implementado también el cerco eléctrico El cerco eléctrico es para darle una mejor comida a nuestros animales productores de leche Ya que la leche que se produce en este rancho Se la vendemos a un familiar que ella lo procesa Le da trabajo a varias familias Los vaqueros dependen mucho de este rancho Además, se ha implementado la crianza artificial ¿Cuánto producimos en el rancho? Se produce un promedio de 160 Pensando en mejorar Ir dejando nuestros animales con mayor genética en producción de leche Toda esa leche se la llevamos a, como lo dije anteriormente A la pequeña quesería que tenemos Y a su vez la transformamos en productos como queso Queso botanero, queso oaxaca, queso de hebra, el queso molido Y lo vendemos en nuestros municipios El agua es importante tenerlo cerca de las galeras o donde andan los animales Por el desgaste que tienen para ir a buscar el pasto Llegan, toman agua, creo que de la mejor calidad Afortunadamente tenemos un pequeño manantial en la parte más alta de nuestro terreno Muchos quisiéramos tener un terreno limpio, limpio Cuando realmente en la época de estiaje Vemos que las vacas están sacando la lengua de tanto calor Yo creo que el sombreadero es muy importante para la comodidad del ganado Continuamos en Veracruz Agropecuario Recuerde que hoy estamos compartiendo para ustedes detalles De este programa Promotores de Desarrollo del Territorio Rural Que promueve la SEDARPA Y en el cual principalmente destacan entre sus objetivos La asistencia técnica y la capacitación A través de los técnicos promotores de desarrollo del territorio rural Para platicarnos de su experiencia productiva de escuelas campesinas En materia específica de producción de bovinos y de leche Ya lo veíamos en la cápsula Está hoy aquí con nosotros en el estudio Don Clemente González Benito A quien nos da muchísimo gusto saludar Darles la bienvenida a este su Veracruz Agropecuario ¿Cómo está Clemente? Muy bien, buenas tardes Mi nombre es Clemente González Benito Del rancho Las Cañas Del municipio de Tepecintla Estamos ubicados en la zona norte del estado de Veracruz Como ustedes vieron en las cápsulas Nos dedicamos al ganado suizo americano Para la producción de leche Producimos alrededor de 180 litros al día De los cuales tenemos un promedio de 11.5 litros por vaca diarias Me van a preguntar qué hacen con esa leche Y esa leche se la vendemos a un familiar En este caso para procesarla y llevarla al mercado Y así poder obtener un pequeño peso más a lo mejor A comparación de cómo está el litro de leche Claro, a través del valor agregado Así es Oiga, pero también en casa tengo entendido Que tiene usted una compañera muy comprometida Que también le entra a la elaboración de los productos lácteos Me refiero a su esposa Háblenos un poco de ese trabajo que realizan también en familia Así es, ella Ella se puede decir que es la dueña de la pequeña quesería Muy bien Ella tiene la facilidad de poder comercializar el producto De prepararlo y de comercializarlo Sí, de prepararlo y comercializarlo Posteriormente le vamos a dejar el teléfono de ella Para que la puedan contactar Seguro, yo creo que es importante eso Porque, por ejemplo, para quien nos ve de otros municipios O otros estados de la República O otras partes del mundo Porque también a través del Facebook Así estamos llegando Ya ve usted que nos saludaban de Nueva York Tepetzintla es un municipio reconocido por su ganadería Es una actividad de abolengo, de tradición Hay productos específicos como, por ejemplo, las tortillas de queso Entre otras cosas ¿Tienen ustedes una fama bien ganada? Sin embargo, cierto es, Clemente, que no todo es miel sobre hojuelas Que hay desafíos que ustedes enfrentan como ganaderas Así es, los altos costos de los insumos En este caso, alimentos concentrados Suplementamos el ganado con cáscara de naranja Que los precios sean elevados Para poderle llegar Y poderla llevar al lugar Donde darle eso a los animales Batallamos mucho con los caminos Pero nada es imposible Claro, me decía usted que están conscientes también que el cambio climático Requiere también nuevas maneras Plantearnos nuevas maneras de producir Así es, estamos tratando de implementar los sistemas silvopastoriles Con los cursos y talleres Que tenemos con los extensionistas Por parte de CEDARPA Tenemos ya varios años Con la inseminación artificial Es un reto Bastante importante Ya que Antes teníamos que buscar A los que nos vendieran El semen de los toros probados Y así aplicarlos a nuestras vacas En la cápsula que vimos Hacemos varias prácticas Una de ellas es la La inseminación artificial Claro, para el mejoramiento genético Imagínate El mejoramiento genético de nuestro ganado La crianza artificial Me van a preguntar ¿Por qué la crianza artificial? ¿O cómo la hacemos? Para la vaca El becerro mama Su calostro Posteriormente En mamila Le damos dos litros de leche En la mañana Y en la tarde Eso nos ayuda A que el vaquero O el trabajador Llegue al rancho En la mañana Y en la tarde Para poder detectar Los calores Mañana y tarde Otra técnica Que aplicamos Es el diagnóstico de gestación A cargo del médico veterinario Para poder darnos cuenta Cómo se encuentra El ganado reproductivamente Si está gestante Si está vacía Y así poder tomar una decisión Para el tipo de ganado Que queremos Oiga, cuéntenos La relación que ustedes tienen Con este extensionista Que menciona ¿Quién es su extensionista? ¿Cuál es el tipo de ayuda O de información Que les ha proporcionado? ¿Y qué le ha servido De todo esto? Pues bastante Una de las De lo más importante Es que nosotros Como productores Tenemos que cambiar Tenemos que buscar ayuda Y la ayuda Nos la dan los extensionistas Con los talleres Con los cursos Nos enseñan Hacer muchas cosas Que no sabíamos Por ejemplo Interminación artificial Este La crianza artificial Los cercos eléctricos El mejorar Los sistemas Silvopastoriles Dejando los arbustos Nativos De la zona Como son La guásima El palosol O el cucuite Y implementando La siembra Del botón de oro Que tiene Un buen porcentaje De proteína Oh sí De eso nos han platicado Muchos los amigos De Clarín Los de la UNAM No sé si los conoce usted O si ha ido A los días del ganadero Escuchado Y que bueno Que mantengan También las especies Forestales Pues de su región Eso es como Súper importante Que los productores Digamos Ante los desafíos Ambientales Que estamos enfrentando Creo que Es obligado Que respetemos También Y que implementemos Estos sistemas Silvopastoriles Que ya nos menciona Así es Cuidamos mucho Los mantos acuíferos Porque de ello Como Dijimos anteriormente Dependemos mucho Del agua Claro Todos Exactamente En La pequeña Unidad de producción Que tenemos Tenemos Aproximadamente Tres hectáreas De bosque Cerrado Que ya no le quitamos Ningún árbol En donde se ubica El pequeño Manantial Que tenemos Y Por gravedad Bajamos Este El agua Al corral De Ordeña Que tesoro Oiga Si así es Pero es un tesoro Que hay que cuidar ¿Verdad? Así es Si Los terrenos Que Que tenemos Están Llenos De 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 follaje Porque Pues los animales Como lo dije Anteriormente En la época De sequía Buscan La sombra Y si no tenemos Sombra Los animales Están Estresando Con el estrés Calórico Producen Menos leche Y de esa manera Pues Contrastamos A lo mejor Un poquito El cambio Climático Dejando Árboles Como sombreaderos Y cuidando Los mantos Acuíferos Esto que dices Es muy importante Súper valioso Este testimonio Clemente La verdad Que bueno Que tenga Esta filosofía De vida Esta conciencia También Y esta ética De trabajo En campo Ahí estamos Viendo los recorridos Que hace con su extensionista Que le preguntaba Y bueno Tiene que ver Con este diálogo De saberes Que sucede También De manera Constante Y cotidiana Y gracias A este tipo De información Usted Ha logrado Mejorar En alguna medida Sus trabajos Allá En esta unidad De producción En la que utiliza Por ejemplo Clemente Que tecnología Háblenos De la tecnología Estamos viendo Unas ordeñadoras ¿Cómo se le llama? Una ordeñadora mecánica Mecánica Háblenos de la tecnología Y que ventajas Le ha representado Es una ordeñadora mecánica Tipo espina De pescado En el cual Este La ordeñadora Es de cuatro unidades Entran cuatro vacas A ordeñar Y cuatro vacas Preparándose Para la siguiente Ordeña Alimentos concentrados Como lo dije anteriormente Una ayudada Con un poquito De cáscara de naranja Y mantenemos El ganado En un estado corporal Muy bueno De un Del uno al diez Yo creo que Las vacas Están En ocho Yo creo que Están No están gordas No están placas Están En buen estado Cárnico Para poder En un momento dado Entrar en calor Sin estarlas motivando Con alguna hormona De manera natural Muy bien Oiga Los cercos eléctricos También ¿Cuál es el uso Que le han dado? ¿Qué ventajas Le ha representado Para sus Praderas? El cerco eléctrico Es una ventaja Bastante grande Ya que con ello Nos ayudan A darle un mejor Pastoreo Al ganado O darle un poquito Más De verde Para su producción Ya que nosotros Dependemos De De la producción De leche Para poder En un momento dado Organizar Los pagos De los trabajadores Todo 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 Y así es Muy bien Y esta quesería Que nos comentaba Cómo se llama Dónde está ubicada Y qué productos Qué subproductos De la leche Ofrecen ustedes ahí Pues esta quesería Está ubicada En el domicilio Particular Este En el rancho Las Cañas La propietaria Es Doña Mari Así se le conoce En la región Que está aquí Enfrente Por eso está sonriendo El hombro Porque está aquí Enfrente Doña Mari Debe haber pasado También esta charla Para que nos diera Su testimonio Pero dejó Aquí que Clemente Hoy Pues eso Compartiera La historia De la familia Pero yo creo Que sí es importante Clemente Que también la gente Se entere O escuche De este esfuerzo Que realizan ustedes Como familia Cómo se distribuyen Responsabilidades Y cómo a partir De eso Pues han ustedes Por ejemplo Sacado adelante Maravillosos hijos Algunos de ellos Ya profesionistas Y otros a punto De titularse Me decían Sí así es Tengo un hijo Que es ingeniero civil Y una hija Que está estudiando Administración De empresas Que está ya Haciendo su servicio Social Y pues es un gusto Bastante importante Que del rancho Y de la pequeña Que sería Hayan Hayamos Económicamente Podido Podido ayudarles Para que sean Grandes profesionistas Y de esa manera Inculcarles también De que El campo Nos da muchas Muchos regalos Muchas sorpresas Está un Me siento muy Orgulloso De ser Ganadero Un pequeño productor Ganadero Ya que Nuestro rancho Es pequeño Contamos con 20 hectáreas De terreno En los cuales Este Tenemos 23 vacas De las cuales 16 vacas Son las que están En la ordeña Y de las cuales Una de ellas Es su consentida Sí Así es ¿Cómo me dijo Que se llamaba? Perlita Oiga La que sería Se llama ¿Cómo? Doña Mari Doña Mari Y están ubicados En el rancho Las Cañas En el rancho Las Cañas Datos de contacto Algunas redes sociales Teléfono ¿Cómo les podría Contactar la gente? Pues al teléfono 785 103 1734 O a los teléfonos 785 101 64 41 Que es el teléfono De doña Mari Ahí se pueden Contactar con ella Muy bien Así es ¿Qué le gustaría Agregar Clemente? ¿Qué le gusta? ¿Qué mensaje le gustaría Compartir para otros Productores y productoras Que nos sintonizan En estos momentos? ¿Cuál sería una reflexión Final? Pues invitar A los productores De que nos acerquemos A los talleres A las pláticas A los apoyos Que nos da CEDARPA Un agradecimiento A los muchachos De RTB Que Para poder Hacer estas tomas Tuvimos que Caminar un buen En el lodo Agradecer a Veracruz Agropecuario Mandarle un saludo A mi familia Muy bien Un saludo A mis amigos De Tepecintla Y cuando tengan La oportunidad De ir a Tepecintla No dejen de probar El sacahuil La comida Típica De mi municipio Eso Pues por todo eso Muchísimas gracias Clemente González Benito Con este lindo mensaje Hemos llegado al final De esta emisión De Veracruz Agropecuario A nombre de todas y de todos Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!